¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un gusto saludarlos. Yo soy Geno Reyes desde la República Argentina, representando al Fondo de Inversiones Skyward Community. En este momento nosotros vamos a compartir con ustedes absolutamente todo lo que tenga que ver con información en lo que se refiere al sistema de tecnología del nuevo sistema de transporte mundial Skyway. En realidad les doy la bienvenida y les doy la gracia a cada uno de ustedes, les doy las gracias por estar aquí. A este webinario lo van a ver personas de diferentes lugares del mundo, lo están viendo también en todo lo que es América Latina, en todo lo que es Europa. Esto sale en español, pero está abierto hacia todo el mundo. Así que hablar de Skyway, en realidad hablar de este nuevo sistema de transporte mundial no es tan solo hablar de un sistema de movilidad nuevo, sino que estamos hablando de algo verdaderamente sin precedentes. Algo totalmente evolutivo, algo totalmente ecológico, totalmente seguro. Nosotros en el sistema de transporte Skyway tenemos plasmados muchos deseos y muchos anhelos de muchas personas de todo el planeta en realidad que hace mucho tiempo están esperando un cambio que se aplique en la tecnología del transporte. Hasta hoy en día todavía se está utilizando en muchos lugares sistemas de transporte tradicional, sistemas de transporte que contaminan, sistemas de transporte que en realidad no le brindan seguridad a las personas. Hoy nosotros a través de Skyway Community, el fondo de inversiones, vamos a contarles qué es Skyway, cómo está conformada toda su tecnología y qué es lo que trae para todas las personas del mundo. No solo por las personas, sino para las cargas, pero no sin antes presentarme. Yo soy Jano Reyes, soy especialista en Network Marketing y en Neuromarketing también, conferencista, motivador, formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor de eventos internacionales. Hoy en día tengo el gran orgullo y el placer de representar a Skyway Community, este fondo de inversiones tan grande que en realidad está captando la atención de muchas personas en el mundo. A través de nuestro sistema de transporte Skyway, nosotros hemos analizado el mercado y hemos descubierto cuatro problemas ya conocidos por todos ustedes para que nosotros podamos implementar esta tecnología. Obviamente hay que tener primero en cuenta la problemática que vive toda la humanidad en lo que se refiere al transporte. Y algunos de estos problemas son la sobrecarga en las rutas de transporte. Eso se debe a que hay cierta capacidad de vehículos que deberían movilizarse por las rutas o las carreteras, pero eso está realmente superado, ha superado las capacidades normales, por eso es que hoy hay que sufrir los embotellamientos, los atascos y eso genera mucha demora y por ahí también mucha impaciencia. Las personas que tienen que llegar de un punto a otro y cumplir un horario se complica muchísimo a la hora de trasladarse. Por otro lado, otro problema es la falta de seguridad, esta falta de seguridad la vemos expresada segundo a segundo en todo el mundo, en algún punto del planeta hay un accidente, hay un accidente de tránsito, hay accidentes donde las personas quedan lisiadas para toda la vida, hay accidentes donde lamentablemente hay víctimas fatales, mueren personas segundo a segundo por causa de los accidentes de tránsito y es un problema muy importante. Por otro lado, también tenemos la contaminación ambiental, que muchos de los sistemas de transporte todavía tienen un sistema antiguo, que esa combustión de los restos fósiles, del petróleo y demás y eso contamina muchísimo toda la atmósfera y eso es lo que después todos los seres humanos respiramos, toda esa serie de químicos que están en el aire. Después tenemos como cuarto problema el alto consumo de energía, se consume mucha energía en el planeta y eso es lo que causa también muchas veces tantas cosas contra la naturaleza, contra la vida humana, contra la vida animal. Estos son algunos de los problemas nada más, esta imagen grafica lo que yo les estaba adelantando sobre la sobrecarga en nuestras carreteras, en nuestras rutas, sobrecarga de vehículos. Por otro lado vemos que no solo se trata de vehículos de pequeño porte, sino también de vehículos grandes, como ven allí en el otro carril que va, vemos que no está discriminado un lugar específico para los vehículos de carga, para los vehículos más pequeños, entonces eso también genera mucho problema en nuestras carreteras. Eso no queda exento, el sistema de transporte marítimo, hay muchas cosas en las que no se ha evolucionado y me animo a decir que creo que en el transporte marítimo es uno de los sistemas de transportes que menos ha evolucionado. Es todo muy antiguo en realidad y con una filosofía de trabajo que realmente no ha tenido ningún cambio. Eso genera también inconvenientes, por ejemplo aquí el poco espacio para las maniobras de los barcos, esto fue en el canal de Suez, ustedes saben cuando se había atascado un carguero gigante, generó muchísima pérdida, muchísima pérdida a las industrias que dependen de la entrada y salida de sus cargas a través del canal de Suez. Entonces vemos que ahí también hay una problemática para solucionar, aquí vemos otra imagen que acompaña. Miren ustedes, también los problemas ambientales a través de diferentes industrias o plantas nucleares, cómo se contamina constantemente toda la vida humana, animal, hay una mayor cantidad de destrucción de todos los bosques, esto se debe a veces a que existe la necesidad, sí o sí, de tener que abrir espacio para poder implementar nuevas carreteras, nuevos caminos, esto es para poder implementar más espacio para el sistema de transporte tradicional y a la larga nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que menos queda en el planeta es espacio físico. Entonces también hemos analizado el alto consumo de energía, que esto está plasmado tanto en el consumo de carbón, gas, petróleo, energía nuclear, hay muchas cosas en realidad que el ser humano hoy en día no las tiene mucho en cuenta, pero es importante sentarnos, hacer una pausa en esa vida agitada que tenemos y empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo con este planeta, qué es lo que estamos dejándole también a nuestros hijos, ¿no? Un planeta contaminado, un planeta totalmente destruido, por otro lado, cómo queremos que ellos vivan en el futuro, eso muy poca gente lo piensa. Y volviendo a lo que yo les decía sobre la evolución en los sistemas de transporte, para que podamos tener una comparación, tenemos sí o sí que arrancar desde el principio, por ejemplo, de los automóviles, cómo eran antes, cómo eran en sus inicios los automóviles, estos vehículos de cuatro ruedas que tenían un cierto tipo de modelo, cómo ha ido evolucionando y en qué ha evolucionado este sistema de transporte como los automóviles. Aquí ustedes van a ver que realmente la evolución que tuvo prácticamente fue en el diseño, porque vamos a comparar este vehículo de aquellos años con uno de nuestros tiempos. Ahí están viendo la imagen, se trata de un vehículo deportivo, un vehículo deportivo, el Lamborghini Tron, este vehículo realmente se ve una tamaña evolución comparada con el vehículo antiguo, ¿no? Pero sobre todo en el diseño. En lo otro que puede haber evolucionado es en su motor, que puede ser eléctrico, que puede ser menos contaminante, ha tenido una pequeña evolución, pero vamos a ver más adelante cómo también este tipo de diseños han tenido algunos cambios en los trenes. También los trenes tienen algunos cambios en el diseño, en la estética, en la parte externa, pero hay muchas cosas que se siguen manteniendo. Por ejemplo, los trenes siguen teniendo sus vías en la superficie de la tierra, siguen teniendo el mismo sistema de movimiento, no brindan mayor seguridad. Ya estos vehículos, los automóviles, siguen siendo vehículos de cuatro ruedas que se mueven sobre la tierra, han cambiado sus diseños, sus modelos, han cambiado por ahí la tecnología aplicada en los motores, pero hay un tema que no se está teniendo en cuenta, que ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos lo que les decía, sí, puede haber una evolución en que algunos vehículos, algunas automotrices están lanzando vehículos híbridos, vehículos que tienen energía eléctrica, perdón, y aquí vemos a Elon Musk, es el representante de Tesla, el titular, el dueño de Tesla, presentando uno de sus nuevos modelos de vehículos, estos vehículos eléctricos. Esta es una industria automotriz que se destaca mucho por la evolución de la tecnología aplicada en los vehículos. Mucha tecnología. Si se quiere, se está tratando de mostrar al mundo vehículos diferentes. Yo lo único en realidad que les veo de diferente es que tienen motores eléctricos y que tienen diseños diferentes y una tecnología digital aplicada y nada más. Para mí sigue siendo un vehículo de cuatro ruedas que se mueve sobre las mismas carreteras que los demás y que también está propenso a sufrir accidentes o a causar accidentes. Y a eso lo vamos a certificar con esta noticia que van a ver aquí. Que Tesla reconoce el segundo accidente mortal en Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático. Si bien es cierto, es importante la tecnología, pero también es importante la seguridad de las personas y que el propietario de una industria automotriz de renombre, en realidad a la hora de hacer fábrica de vehículos o de aplicar supuestamente evolución en sus creaciones, tengan más en cuenta la seguridad de las personas que el beneficio económico propio. Eso es muy importante. Y esto es lo que yo quería destacar. Hoy en día no se está teniendo muchísimo en cuenta la seguridad de las personas si en primer lugar, el primer lugar lo ocupa el interés económico, tratar de que esa compañía opere bien en la bolsa de valores, tenga buen precio de acciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando presento un producto al mercado, cuando presento vehículos de muy bonito diseño, de mucha tecnología, pero que en realidad suceden estas cosas? Causan accidentes mortales. Y miren, acá nos detengamos en esta palabra. Tesla reconoce el segundo accidente mortal. O sea, ¿de qué sirve tanta tecnología aplicada si no se tuvo en cuenta la seguridad de las personas? Si voy a crear una máquina para matar vidas, no tiene sentido. ¿Y qué pasa ahí con esa compañía en la bolsa de valores? Descienden, descienden sus acciones. Desciende el precio de sus acciones. Porque en realidad no cumple con lo que las personas esperaban. Entonces, para eso es muy necesario y muy importante que una compañía, antes de salir al mercado mundial a través de la bolsa de valores, tenga en cuenta criterios tan esenciales como la seguridad de los seres humanos. Como la mejor vida, la mejor calidad de vida para los seres humanos. No para mí, el dueño de la compañía. No para mí, el que he inventado el vehículo, el que lo he diseñado. Una mejor calidad de vida para mí no, sino para todos. Entonces, es muy importante que una compañía, antes de salir al mercado de valores, tenga en cuenta la excelencia y la calidad de su producto. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo analizar, hacer pruebas, innovar, mejorar, pulir cada vez más mi proyecto. Entonces, ahora les vamos a hablar de otra persona muy importante que en realidad está teniendo en cuenta todos estos ítems que yo les estoy nombrando, como la seguridad de la persona, el mejor estilo de vida, el mejor formato de vida para los seres humanos y para eso está creando diferentes proyectos para toda la humanidad. Es distinto cuando yo creo un producto o un proyecto para beneficio propio y no cuido la vida de los demás, a que cuando tengo la actitud totalmente diferente, cuando pienso en el beneficio general, en el beneficio de toda la humanidad completa, ahí tiene mérito en realidad de esa persona y eso es lo que la convierte más importante. En este caso estamos hablando del ingeniero Anatoly Eduardovic Yuniski. La primera diferencia que vemos de Anatoly Yuniski con Elon Musk hay algo muy notorio a simple vista, que es la edad. La edad y la edad habla de trayectoria, la edad habla de conocimiento, la edad habla también de sabiduría. Todo eso hace de que Anatoly Yuniski se destaque muchísimo por ese pensamiento tan solidario, un pensamiento tan de evolución para todas las personas, un pensamiento de no buscar el enriquecimiento propio, sino el beneficio general y comunitario a nivel global. Lo que ven detrás de Anatoly Yuniski es su creación. No es un auto de cuatro ruedas como se ve aquí, que está presentando Elon Musk, un auto terrestre de cuatro ruedas con neumáticos de goma, de caucho, sí con un motor eléctrico, pero que se va a movilizar sobre las carreteras, en medio de todos los demás vehículos, sino que esa creación que ustedes ven detrás de él se trata de un vehículo de cuatro ruedas, sí, pero no cuatro ruedas de caucho, sino cuatro ruedas de acero que se desliza sobre rieles aéreos. Lo que ha logrado Anatoly Yuniski es fusionar la tecnología de un vehículo de lujo con el tren, con el ferrocarril. ¿Por qué? Porque ese vehículo de lujo tiene la característica o la particularidad que tiene cuatro ruedas de acero como usa el ferrocarril antiguo y que se va a movilizar sobre vías también, sobre rieles de acero, nada más que la diferencia es que estos rieles van por el cielo. Lo que ha logrado Anatoly Yuniski es elevar las vías al cielo, pero no son los mismos rieles que nosotros conocemos del ferrocarril tradicional, sino que tienen una composición totalmente diferente, totalmente mejorada. Son cajas huecas. Por dentro de esas cajas van los cables de acero tensados. Eso le da mayor confort al movimiento de los vehículos, mayor seguridad. Tiene paredes poliméricas con composiciones poliméricas. Tiene doble cobertura de zinc por arriba de la cabeza del riel y muchas aliaciones más de diferentes tipos de minerales y metales que realmente lo hacen anticorrosivo. No se corroe ese tipo de metal y tiene una durabilidad de 100 años en las vías. Ahora, eso es solamente el inicio o la introducción de lo que es el sistema de transporte Skyway. Eso es lo que ha creado Anatoly Yuniski. Esto que ustedes ven aquí es el Ecotecno Parque. Esto es en Bielorrusia. Nosotros allí tenemos una cobertura de espacio de 36 hectáreas y es donde están instalados los soportes de anclajes de diferentes tipos de vías, las estaciones correspondientes y allí es donde se prueban todos estos sistemas de transporte. Tenemos más de 16 modelos diferentes, tanto para personas y para cargas. Aquí ustedes pueden ver ya el vehículo de alta velocidad de Skyway. Este vehículo de alta velocidad, el Uniflash, realmente es algo único en el mundo. Ha superado la velocidad más alta de los vehículos más veloces del mundo. Alcanza entre 500 y 600 kilómetros por hora. Ya se está hablando por boca de Anatoly Yuniski que en los próximos años vamos a alcanzar entre los 1000 y los 1200 kilómetros por hora. Pero imagínense ustedes viajar como en un jet privado, como en un jet de lujo, pero con muchísima mayor seguridad. ¿Por qué? Porque los aviones en realidad no están sostenidos en nada. Sin embargo, estos vehículos están sostenidos en vías aéreas. Pueden viajar a una alta velocidad, pero con muchísima más seguridad. Tienen un soporte de anclaje, de antidescarrilamiento en las vías. Tienen dos ruedas de cada lado. Una sobre el riel y otra lateral. Eso es un sistema antidescarrilamiento que hace las veces como una pinza en rodamiento porque eso va rodando y en las cuatro posiciones de ruedas tanto adelante y atrás están ubicados de la misma forma. Las características que tiene Skyway es que no tiene fronteras. No tiene fronteras porque en realidad se puede instalar en cualquier suelo, en cualquier tipo de terreno, en cualquier condición climática. Tanto en zonas montañosas, en lugares de nieve, en la parte desértica, en un terreno desértico, sobre la arena y a eso ya lo vamos a ver porque tenemos un centro de innovación en los Emiratos Árabes. También sobre el agua. En realidad se puede adaptar a cualquier clima y superficie. No contamina porque es eléctrico. Aquí se elimina el factor humano porque tiene un sistema automatizado, un sistema de funcionamiento automatizado. También cuenta con inteligencia artificial. En la visión tiene un sistema de cámaras de última generación que está todo comandado por inteligencia artificial para el reconocimiento de los movimientos, tanto de objetos como de personas. Esto es, cada vehículo de estos son vehículos inteligentes. Tanto es así que si descubre delante de él alguna persona, el vehículo a una distancia muy importante se detiene. Si esa persona se acerca al vehículo, el vehículo retrocede. Si se acerca más, el vehículo retrocede más. O sea, es un sistema de inteligencia artificial que realmente cuida la integridad y la seguridad de las personas. Vamos a ver otra imagen. Esto es lo que yo le mostraba. Lo que ha logrado Anatolio Yunis que es algo histórico en el mundo. Elevar las vías al cielo. Esto se debe a que esta elevación de las vías al cielo se debe a lo que yo les decía al inicio. Nos damos cuenta cada vez que el planeta cuenta a medida que va pasando el tiempo cuenta con menos espacio físico dado a que ha crecido tanto la población vehicular en el mundo que se necesita cada vez más espacio para crear nuevas rutas, crear nuevas carreteras. Eso implica la destrucción de árboles, la destrucción de ecología. Entonces, el único espacio que no estaba ocupado era el espacio aéreo intermedio, así como lo ven ustedes acá detrás de mí en esta imagen de estos Unicars que se están moviendo por estos rieles aéreos. Era el único espacio que no estaba ocupado y eso es lo que trae como beneficio Skyway que al moverse por un espacio aéreo intermedio realmente viene a reducir los índices de accidentes de tránsito a nivel cero, casi a nivel cero. Entonces, ahora les voy a contar esto es más que nada graficarles lo que ya les había explicado cómo es la composición de nuestros rieles. Ahí ven las paredes con material polimérico dentro de esta caja. ven las puntas de los cables de acero que están tensados por dentro y también la cobertura metálica de diferentes aliaciones de metales que tienen un sistema anticorrosivo. Esto es la estructura del riel por el que se mueven con rodamiento nuestros vehículos. Ahora vamos a ver una foto, una foto real que esto está tomado en nuestro Ecotecnoparque en Bielorrusia donde estamos mostrándoles a ustedes una estación de Skyway y también la vía rígida. En esta vía rígida tiene la capacidad de trasladarse tanto vehículos de personas, vehículos de pasajeros como vehículos de cargas. Esta vía rígida tiene la resistencia para que sin ningún tipo de problema se deslice por un lado un vehículo de pasajeros y por otro lado los contenedores marítimos porque eso es muy importante que lo sepan. No solo podemos movilizar personas sino que también podemos movilizar cargas a través de nuestras vías. Estas cargas comprendidas en diferentes módulos con diferentes capacidades tanto para materiales sólidos y líquidos pero también podemos movilizar por el cielo los contenedores marítimos. A esto no lo han podido ni lograr los aviones. Sí hay algunos que son muy pocos como el Antonov y demás en el mundo que son vehículos de carga pero no hay un sistema aéreo hasta que vino Skyway no existía un sistema aéreo que pueda movilizar contenedores a una velocidad de 150 kilómetros todo el tiempo uno detrás de otro por el cielo. Esto solamente lo ha logrado Skyway. Aquí tenemos otra foto de uno de nuestros vehículos allá en Bielorrusia en el Ecotecnoparque tenemos más de 16 modelos diferentes y aquí vamos a citar una de las de las palabras de Anatoliy Unitsky él dijo nosotros estamos creando una infraestructura de industria de transporte que no es inferior de potencial a tales industrias como de la aviación el ferrocarril y el automóvil estamos creando una industria de transporte totalmente diferente no inferior a las demás incluso yo me atrevo a decir yo personalmente Jano Reyes me atrevo a decir que nuestra industria de transporte es superior a todas las que existen superior no por tener una visión de arrogancia o de falta de humildad sino es superior por todas las características que componen Skyway y por todos los beneficios que Skyway trae a la civilización humana porque si ninguno de los otros sistemas de transporte otorgaron este beneficio de que las personas se puedan movilizar a través de un sistema de transporte seguro que no cause accidentes que no cause muertes que no contamine si los demás no lo pudieran lograr y Skyway si me atrevo a decir que es la mejor industria de transporte que se pueda haber creado ahí tenemos la presentación de uno de nuestros vehículos que es el Unicar Tropical este vehículo está en los Emiratos Árabes se lo ha presentado ahí en nuestro centro de innovación ya ha pasado todas las pruebas ya ha pasado la certificación también se ha diseñado esto especialmente para el tipo de terreno y para la climatología que existe en los Emiratos Árabes aquí vemos diferentes modelos como les decía el Unicar U4 430 también tenemos el Unibus U4 210 que tiene mayor capacidad de personas después tenemos el Unibus U4 220 tenemos este vehículo más seguro más rápido y seguro como nunca antes el Uniflash el vehículo de alta velocidad de nuestra compañía entre 500 y 600 kilómetros por hora esto es la composición esto es como se ve por dentro el motor de nuestro sistema de transporte Skyway ahí ustedes pueden ver todos los rodamientos en esta parte de arriba todo esto funciona con energías renovables son eléctricos y aquí puedo mostrarles lo que les había adelantado anteriormente el sistema de seguridad manifestado en las ruedas de nuestro sistema de transporte tiene un sistema de antidescarrilamiento rueda superior la que va por arriba de la cabeza del pie y tenemos también la rueda lateral que va en el costado como pinzas así agarrados de tanto delante como detrás en las cuatro ruedas tiene otras cuatro ruedas adicionales en los laterales o sea que en total son ocho rodamientos funcionando en conjunto delante y detrás en esta imagen estamos viendo algo sobre el diseño aerodinámico de nuestros vehículos comparado como están diseñados los vehículos tradicionales que es lo que hace Skyway aprovecha realmente las reglas de la física utilizando muy bien los vientos el caudal del viento para poder alcanzar mayor velocidad mayores velocidades con menor consumo de energía eso es algo importante que esta compañía colabora con la reducción del consumo de energía en el planeta solamente se trataba de eso o sea si Anatoly Ionisky hablara con las automotrices que siguen diseñando vehículos y demás les diría solamente se tratara se trataba de eso de implementar las leyes de la física nada más ¿no? de saber usar muy bien los recursos que ya tenemos los recursos de conocimiento que ya tenemos por ahí no se los utiliza y eso hace que se consuma más energía del planeta miren aquí les voy a mostrar en esta foto de nuestro sistema de transporte de Skyway miren esto es creo que absolutamente nada que ver con todos los vehículos modernos que se están mostrando hoy en día de las diferentes automotrices esto es algo muy evolutivo muy del futuro pero que ya existe eso es lo bueno no hay que esperar para que algún día se fabrique sino que ya existe ahora les voy a hablar del sistema de cámaras que tienen los vehículos inteligentes de Skyway miren aquí estos lentes son de última tecnología son como dos ojos ¿no? que está ahí adelante el vehículo y aquí debajo están estos dos ojos de inteligencia artificial esto digo yo que estos vehículos casi tienen vida propia porque estos vendrían a ser los ojos para el reconocimiento miren ustedes para el reconocimiento de las personas en la vía o en el lugar que esté circundando la vía si estos vehículos pasan a una altura baja y ven a una persona cruzar o estar detenida automáticamente accionan se detienen si ven que la persona se va avanzan si ven que la persona se queda se mantienen ahí si la persona se acerca al vehículo como yo les decía anteriormente el vehículo retrocede es algo único es casi como que tiene vida propia esto porque funciona con inteligencia artificial nosotros hemos hecho un análisis de costo de valores en el mercado e implementar el sistema de transporte de Skyway realmente es mucho más económico que implementar cualquier otro tipo de transporte así queramos llamar avión vehículos terrestres ferrocarril vehículos marítimos implementar Skyway es más económico todavía aunque no lo crean hemos hecho un análisis de mercado y hemos visto que a Skyway en los gastos o en todo lo que significa daño a la ecología y demás ocupa el primer lugar de que es el mejor vehículo tanto en el costo capital en los gastos capitales en los gastos de explotación en el consumo de energía es el que menos energía consume en la capacidad ocupa el lugar más alto ¿por qué? porque al tener diferentes modelos más pequeños es mucho más ágil y moviliza más cantidad de personas y más cantidad de cargas en menos tiempo entonces ha logrado el primer lugar Skyway también en la capacidad por otro lado en la polución medioambiental tiene el nivel más bajo no contamina no causa accidente de transporte así así que Skyway ocupa el mejor lugar en la calidad en todos los aspectos miren ustedes estas imágenes aquí vamos a hablar un poco del sistema de transporte de cargas en la imagen de la derecha aquí a la derecha vemos estos módulos de carga que pueden movilizar o trasladar mercancías tanto líquidas y también sólidas esto es para un tipo de capacidad de carga aquí en la imagen de la izquierda vemos estas plataformas de movimiento que se llaman Unicont estos Unicont pueden movilizar los contenedores marítimos escucharon bien los contenedores marítimos de 6 y 12 metros por estas vías aéreas a una velocidad máxima de 150 kilómetros cada uno esto realmente hoy en día está causando alto impacto en el interés de todas las industrias del mundo porque están viendo que pueden multiplicar su producción muchas veces con este nuevo sistema de transporte de mercancías en un tiempo récord y a un costo realmente bajo entonces por todos lados a las industrias le cierran los números aquí vemos algunos de los modelos de los vehículos de carga el Unicont el Unicont el Unitrac U4 el Unitrac U4 131 que van reduciendo el tamaño y tenemos Unitrans que es como una cinta pero que no se mueve con rodillos sino con rodamientos para trasladar material a granel materia prima a granel podrían ser cereales podrían ser minerales de un tipo de mina este sistema de transporte Unitrans sirve para todo ello y también tiene una característica que se puede cargar y descargar en movimiento eso hace que nosotros podamos reducir todos los tiempos ya que hemos hablado de toda la tecnología es importante que conozcan también algo de nuestras reglamentaciones algo de nuestros patentamientos nosotros tenemos hoy en día más de 83 patentes de más de 18 países y hace muy poco todavía estamos celebrándolo hemos obtenido la certificación del sistema de transporte de pasajeros y de cargas en el país de los Emiratos Árabes así que ya estamos avanzando cada vez más reconocidos mundialmente nuestra compañía está realmente siendo nombrada mencionada y siendo noticia en muchos canales del mundo inclusive en muchos canales de Estados Unidos en los más conocidos como Fox News por ejemplo también podremos nombrar la CNN canales en realidad que son conocidos mundialmente en la televisión de Australia la televisión de Rumania la televisión de Italia de Francia de Japón todos los Emiratos Árabes están hablando de esta innovación global de transporte como lo es Skyway estos son algunos de nuestros edificios nuestras oficinas el personal capacitándose diariamente trabajan muchas personas más de mil especialistas en diferentes áreas esto es el parque industrial donde se fabrica toda esta tecnología y ven abajo los especialistas los ingenieros trabajando en la construcción de nuestro sistema de transporte Skyway esto es una de las estaciones cómo va a quedar terminado todo en los Emiratos Árabes en el Centro de Innovación en el Emirato de Sharjah esto es una imagen cómo es el diseño de este centro de innovación aquí tenemos otra imagen más y esto es una vista aérea panorámica de cómo va a estar finalizada toda la construcción de este centro de innovación en el Emirato de Sharjah estamos hablando de un espacio territorial de 55 hectáreas de cobertura y esta foto es algo realmente impactante esta fotografía fue tomada allí en los Emiratos Árabes vemos estos rieles aéreos donde están suspendidos en los rieles el Unicar tropical que es el vehículo de pasajeros y también vemos el Unicont que es el vehículo de cargas con un contenedor suspendido ahí en el aire es algo realmente impactante esta fotografía algo nunca visto en el mundo ahí debajo están los operarios y están también los ejecutivos que nos representan en aquel país en los Emiratos Árabes miren ustedes qué impactante y sobre todo la leyenda esto es lo que yo les decía a ustedes muchas industrias están siendo muy cautivadas por este sistema de traslado de cargas miren esa leyenda un dólar cada 100 toneladas por kilómetro eso es el costo que tiene una industria para trasladar sus mercancías con Skyway un dólar cada 100 toneladas por kilómetro nosotros también tenemos la posibilidad de crear plataformas marítimas o puertos marítimos el puerto marítimo de Unisky String Technologies que es Unisky String Technologies es quien fabrica la marca Skyway ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gasto de capital significativos y daños ambientales miren ustedes aquí esta información oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos y daños ambientales y ahora les vamos a mostrar algo más de lo que Anatoly Unisky está pensando ha pensado para toda la humanidad hablábamos de cuando una persona piensa en el beneficio de los demás esto que ustedes están viendo aquí se trata de las ciudades lineales ecológicas o las casas ecológicas miren ustedes hay de una altura media una altura estándar como también tenemos torres completas donde todo lo que prevalece aquí es la ecología miren como tenemos allá detrás de esta casa tenemos un nivel de altura para estos vehículos de Skyway pero en las torres también podemos implementar otros sistemas de vías las vías flexibles y semi rígida cómo se pueden movilizar por aquí estos vehículos por el cielo estas son las casas ecológicas y aquí tenemos una imagen de las ciudades lineales en estas ciudades lineales una de las características que la componen es que en la superficie de la tierra no va a haber ningún tipo de movimiento de transporte tradicional sino que van a circular solamente las personas y las cargas y el único sistema de transporte existente va a ser Skyway un sistema de transporte seguro sistema de transporte inteligente veloz y obviamente que no contamina el medio ambiente todas estas torres en el medio de la edificación tienen la estación de Skyway está pensado este sistema de ciudades ecológicas del futuro para que se implementen en todo el planeta nosotros aquí ahora hacemos un repaso de todas las etapas que ha ido transcurriendo nuestra compañía desde el año 1978 el momento de la implementación de la tecnología del 2014 al 2015 la ingeniería en el 2016 la construcción del 2017 al 2018 y 2019 la demostración y certificación y en el 2020 la implementación nosotros hoy en el año 2021 ya estamos en una etapa mucho más avanzada ya estamos en conversación con diferentes naciones diferentes países que están interesados en implementar el sistema de transporte Skyway así que miren ustedes cómo todo esto va evolucionando así que de esta forma nosotros hacemos un pequeño resumen sobre Skyway es un transporte innovativo que se mueve sobre el suelo es de alta velocidad es seguro eficiente de fácil integración y totalmente ecológico tiene tantas características que en realidad todos todas las personas estábamos esperando algo como Skyway que venga que realmente cuide a las personas que cuide el medio ambiente que nos agilice mucho el tiempo del movimiento del traslado el tiempo de de llegar de la partida de un lugar y la llegada a otro lugar realmente esto tiene que ser debía ser mejorado debía ser realmente evolutivo las personas ya no se sienten seguras en ningún vehículo de transporte tradicional en realidad todas las personas lo que buscan es seguridad no tener accidentes no tener accidentes ni que queden lisiados para toda la vida ni que sean obviamente tampoco accidentes fatales buscan que eso se reduzca ninguna industria en el mundo lo había logrado y Skyway lo ha logrado para la última parte lo que yo quiero hacer en este momento es invitarte invitarte a formar parte de todo este movimiento inteligente ¿por qué yo digo movimiento inteligente? porque ¿a qué asocio la palabra movimiento? que Skyway en realidad está en constante movimiento son vehículos que vienen a solucionar la movilidad de las personas y las cargas ¿y por qué digo movimiento inteligente? porque gracias a este movimiento de Skyway gracias a este movimiento que hizo Anatolio Yuniski en la historia ha causado una revolución un movimiento de ideas un movimiento de cosas que en realidad traen una mejoría de vida para todos entonces yo te invito a unirte a toda esta nueva industria a toda esta idea de Anatolio Yuniski a todos nosotros que somos una familia mundial una gran familia global para que colabores con esto que es cambiar la historia yo creo que muchas veces te pueden haber invitado a diferentes cosas pero alguien te ha invitado a cambiar la historia de la humanidad alguien te ha cambiado a mejorar la vida de las personas alguien te ha invitado a construir un futuro mejor para las generaciones futuras alguien te ha invitado a construir el futuro de tus propios hijos para que vivan en un mundo mejor bueno hoy si nadie te había invitado hoy tienes esa gran posibilidad hoy puedes formar parte de nuestra compañía de nuestra gran industria mundial y no va a ser gratis no va a ser gratis si es gratis que ingreses pero te vas a llevar tus recompensas y recompensas importantes hoy nosotros estamos trabajando con un sistema de crowdfunding donde te brindamos la posibilidad de que hagas una inversión en toda esta tecnología porque esto no está financiado por ninguna entidad bancaria del mundo esto no está financiado por ningún gobierno del mundo cada inversor del mundo es dueño de esta compañía cada inversor es copropietario de esta compañía como si fuera una gran cooperativa mundial el aporte de todos es lo que hace que esta compañía crezca que esta industria crezca y que en realidad se implemente en el mundo en un tiempo mucho más rápido que en realidad vamos teniendo avances más rápido eso es gracias a la inversión de cada persona del mundo que quiere realmente cambiar la historia gracias a esta inversión la compañía te otorga el beneficio de la copropiedad te da la oportunidad de que seas un copropietario que seas otro dueño de toda esta industria de toda esta tecnología como vas a ser como vas a ser otro dueño tienes derechos de recibir beneficios de la facturación general de todo lo que es Skyway cada obra que se vaya implementando en cualquier país del mundo te va a otorgar ganancias a través de los dividendos ganancias en dólares son inversiones a mediano plazo estamos hablando entre tres y cinco años pero que es lo bueno de esto que es algo sólido es algo seguro es algo que tiene ya obras construidas en los Emiratos Árabes en Bielorrusia hay muchos países que están presentando proyectos para también tener este sistema de transporte en sus naciones hay algunos que están adelantando dinero por anticipado entonces al ser copropietario de la compañía te da ese beneficio de que te corresponda el derecho de cobrar ganancias a través de los dividendos por la construcción de obras en todos los países del mundo por otro lado cuando esto empiece a operar en bolsa de valores se abre una segunda puerta de ganancias también para el inversor según la cantidad de bonos accionarios o de acciones de las cuales seas propietario vas a tener una valorización sobre esas acciones según la oferta y demanda en la bolsa de valores y a medida que crezca el valor de las acciones automáticamente se va a multiplicar se va a actualizar tu capital en propiedad tu valor nominal a eso después lo puedes transferir si quieres lo puedes vender a un tercero si la compañía vuelve a publicar el momento de recompra de participaciones puedes venderle nuevamente a la compañía eso si quieres si no quieres vender tus acciones te las puedes quedar eso va a hacer que a medida que vaya subiendo el precio de las acciones tu valor nominal tu capital sea muy grande y en paralelo vas a ir ganando de los dividendos si quieres tener ganancias inmediatas hay un tercer sistema de ganancias a través del cual puedes tener ganancias al instante ¿de qué se trata? ya se trata de trabajar con nosotros de asesorar a otras personas y tener ganancias de comisiones entre un 15 y un 18% de lo que invierta cada nuevo inversor eso es lo que tienes en beneficio para las ganancias inmediatas pero eso es optativo hay gente que solamente quiere invertir y hay gente que quiere ganar dólares desde ya entonces desarrolla ese trabajo eso es la invitación que yo te hago primero y principal pensar no solo en tu beneficio propio sino en el beneficio de todas las personas del mundo como lo hizo Anatoly Uniki hoy en día como que ya estamos cansados del pensamiento egoísta como que ya estamos hasta aquí cansados de las personas que piensan en sí mismos esperábamos gente que piensa en todos Anatoly Uniki es uno en la compañía tenemos cientos de miles de personas que se unieron a esa ideología y que hoy en día piensan en todo el mundo en toda la civilización humana para que tengan una mejor vida ahora mi pregunta es tú de qué lado te vas a posicionar en qué lado te vas a ubicar en aquellos que piensan en sí mismos o en esta gran familia global que está pensando en el beneficio general y que por otro lado van a tener grandes ganancias te dejo esa pregunta si te gustaría formar parte de nosotros comunícate con la persona que te ha invitado a este webinario te va a entregar absolutamente toda la información que necesites y te va a orientar cómo tienes que hacer para ser un copropietario de toda la tecnología de Skyway para mí ha sido un placer nuevamente como lo digo siempre haber estado aquí en este webinario mostrándote todo sobre nuestra compañía mostrándote la oportunidad que tienes también como la hemos tenido nosotros de formar parte y no me queda más nada para decir por hoy nos vamos a encontrar nuevamente en otro webinar o en alguna de las presentaciones que nosotros tenemos para que puedas conocer más sobre todo este pensamiento esta ideología y esta tecnología aplicada en el transporte para toda la humanidad Jano Reyes es mi nombre desde la República Argentina es un placer te dejo un abrazo grande saludos y mucho éxito para ti gracias gracias